En 300 metros, una vuelta de 9 Jerez de Guadalupe, una vuelta de 9 Jerez de Guadalupe. En 200 metros, gira levemente a la izquierda, gira levemente a la izquierda, continuando a 24 kilómetros. 40 metros, gira levemente a la izquierda, , e la barra de 2 Jerez de Guadalupe, una alta tierra de 2 Jerez de Guadalupe, La Cámara de la Cámara Un saludo La Comunicación La ciudad de Bogotá En 500 metros, incúlcate a León en la manca. Continúa por León-Salamanca durante 44 kilómetros. 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 Continúa por León-Salamanca durante 44 kilómetros.